¿Quieres 20 euros por el mixto? Joder, dice algo, ¿no? ¿Está dando mi padre? ¿Quieres? Mira, esto está tirado ahí. ¿Este se pone malo? Cabe que hay que ver un tío matando a las libra con las copinas. Pero cuando las pide para comerciera no se pone malo. Ahí no. Mira, vino tu niño. Mira, mira, mira. Mira, para allá. Mira, para allá. Mira, para allá. Un macho. No se ni cuenta. ¿Visto? Un macho es. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.